Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar del Alfa Romeo Tonale Concept y como dice el título de esto es UV híbrido y absolutamente escultural bueno, la marca del Viscione nos ha sorprendido en Ginebra con un prototipo que reúne todas las características que se esperaban en su futuro auto con el mejor envoltorio marca de la casa y ahora vamos a hablar de aquello se llama Alfa Romeo Tonale y aunque todavía se presenta como Concept Car conviene que se vayan quedando con su cara bueno, de materializarse este modelo marcará un antes y un después para la automotriz italiana Alfa Romeo pues será el primero en disponer de un sistema de profusión híbrido enchufable que combina a la perfección con un tren de rodaje deportivo y una carrocería de estética bien impecable y bueno, al menos esto es lo que dice la teoría porque en su presentación oficial pocos han sido los detalles revelados por Alfa Romeo o nacido para servir como referencia al próximo SUV de la automotriz italiana el hermano pequeño del Stelvio, este tonale presenta unas dimensiones compactas que lo sitúan en el segmento denominado VSUV o CUV pero sin duda lo mejor es su estética presenta un nuevo lenguaje y diseño inspirado a las formas humanas y el movimiento orgánico algo que combina con ciertos guiños a modelos históricos de la marca como el Alfa Straddle el 33 o el Junior GT pero también a otros modelos como el SZ o el Brera y bueno, el interior reserva un espacio generoso para cuatro ocupantes y dispone de un salpicadero orientado al conductor con inserciones en aluminio cepillado que junto con los paneles retroiluminados destacan en un interior forrado en piel y alcántara por supuesto, bueno, la tecnología también es protagonista en esta zona gracias a la combinación de cuatro mandos digital de 12,3 pulgadas con una pantalla táctil central de 10,25 pulgadas desde la que se tiene acceso al completo equipo multimedia y bueno, entre las aplicaciones de este vehículo destacan las denominadas Alfista y Paddock la primera sirve información al conductor de su agenda también sus redes sociales y los medios de comunicación digitales a los que sigue mientras que la segunda se encarga de todo aquello destinado al auto como revisiones, talleres, todo eso y bueno, de momento Alfa Romeo no ha revelado planes de futuro para este auto pero todo apunta que servirá como referente para el subcompacto que verá la luz en torno al año 1022 como una alternativa más asequible y urbano al ya mencionado Stelvio y bueno, con esto me despido nos vemos, adiós, camifuera, chao